Ministro de Hacienda respondió a acusaciones de corrupción por escándalo de la UNGD. No voy a dejar que arrastren mi nombre. Ricardo Bonilla en su defensa durante la moción de censura desestimó las acusaciones de Olmedo López y David Pinilla, calificándolas como chismes de prensa. Durante un acalorado debate en la plenaria del Senado, el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se defendió en las acusaciones que no vinculó con el escándalo de la UNED Nacional para la gestión del riesgo de desastres UNGD. Este debate fue impulsado por el Senado J. Fernández, quien argumentó que Bonilla debería renunciar a su cargo tras las declaraciones de Olmedo López y Schneider Pinilla. En su intervención, Bonilla rechazó las acusaciones calificándolas de chismes de prensa y exigió pruebas concretas. Me disculpa senadores, senadoras, pero yo no voy a dejar enlodar mi nombre. Si hay pruebas, démenlas. Pero ya la corte misma encontró que todos esos son chismes de Olmedo López y Schneider Pinilla y que no tienen ninguna prueba, apeló el ministro, según el reporte. El ministro también se dirigió directamente al señor Hernández, a quien llamó senador Joutuber, y reiteró que no permitiría que su nombre fuera arrastrado por acusaciones sin fundamento. Yo no voy a dejar que arrastren mi nombre por una simple salpicada. Dime las pruebas. Yo como ministro de Hacienda puedo hablar de proyectos, yo lo estoy direccionando contratos", añadió Bonilla. El senador Jota Fernández sostuvo que, según las declaraciones de López y Pinilla, Bonilla podría haber actuado como uno de los jefes en un entramado de corrupción. Estas acusaciones han generado un intenso debate en el Senado, poniendo en el centro de la discusión la integridad del ministro y la transparencia en la gestión de recursos públicos. Las acusaciones que tienen Schneider Pinilla y Ormedo López contra el ministro de Hacienda. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Según documentos revelados por Doleu Radio, Bonilla firmó y autorizó el desembolso de hasta 1,4 billones de pesos para la entidad dirigida por Ormedo López. El primer desembolso de 700 mil millones de pesos fue autorizado el 22 de septiembre del año pasado, un mes antes de las elecciones regionales. La segunda autorización, también por 700 mil millones de pesos, se firmó el 11 de diciembre de 2023. Este último desembolso coincidió con una comunicación entre el ministro Bonilla, su asesora y Schneider Pinilla, su director de la ONGRE en ese momento. Estos contratos, con un total de 92 mil millones de pesos, estaban destinados a proyectos de contención y prevención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias en Cotorra, Córdoba, El Salado Bolívar y Saravera Arauca. El proceso de licitación avanzaba hasta que investigaciones periodísticas sobre el escándalo de los carotanques en La Guajira detuvieron la adjudicación de los contratos. Según Schneider Pinilla, varios congresistas, entre ellos Guadir Mansur, del Partido Conservador, Karen Madriken, de Curules de Paz, Liliana Vital, Partido Conservador, Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, Julián Peinado, también del Partido Liberal y Juan Diego Muñoz de la Alianza Verde mostraron interés en estos contratos. El 11 de junio, Mansur, Madriken, Peinado y Vital votaron a favor del proyecto liderado por el ministro Bonilla para ampliar el cupo de un deudamiento del país en 17 mil 607 millones de dólares. Todos los congresistas mencionados insisten en su inocencia. El ministro Bonilla, al conocerse su aparente participación en el entramado, declaró, Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportaré a mi equipo jurídico, sin distraerme en mis verdaderas obligaciones. Según las acusaciones de López y Pinilla, la asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, habría sido partícipe en numerosas reuniones. Sin embargo, un documento revelado por W Radio indica que Benavides no ingresó a la sede de la UNGRE entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023, contradiciendo las declaraciones de Olmedo López, quien afirmó que Benavides visitó la entidad alrededor de 16 veces para concretar negocios corruptos. Este documento fue formalizado como prueba por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, lo que podría demostrar inconsistencias en las declaraciones de López.